Esta es la imagen que presentan las zonas de García Aldave y Monteacho después de los incendios intencionados de esta madrugada y que han dejado más de 7.000 metros cuadrados calcinados. En ambos casos han sido necesarios 30.000 litros de agua para sofocarlos gracias a la actuación de 6 bomberos más los 12 de servicio. Afortunadamente no se produjeron ni evacuaciones ni daños personales. A partir de ahora se buscará el presunto autor o autores de estos sucesos. Mientras tanto desde el servicio de extinción de incendios se insiste en la prohibición de hacer fuego en la ciudad y se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que se observe en este sentido. Buenas tardes, noticias en La Pública. La Policía Nacional ha detenido a un interno del CETI acusado de sendos delitos, de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. El visionado de las cámaras fue pieza fundamental en el esclarecimiento de los hechos. El detenido carecía de antecedentes policiales. Hoy, 12 de julio, se celebra el Día de la Justicia Gratuita y el Colegio de Abogados de Ceuta ha vuelto a salir a la calle para exigir mayores remuneraciones para el turno de oficio. Los colegiados españoles adscritos a este servicio cobran una media de 178 euros por caso penal, mientras que en Italia la remuneración alcanza los 1.141 euros y los 2.000 en Noruega. La remuneración cada día es más escasa porque, claro, no se aumentan los baremos. Se nos obliga a realizar actuaciones en las que no cobramos absolutamente nada. Eso también disuade a muchos compañeros en estar en el turno de oficio. Porque, claro, trabajar gratis uno sabe que está cumpliendo una función social y, en el fondo, sabes que el trabajo que se te va a remunerar siempre va a ser poco remunerado. Pero ya llega un momento en que ya no es que sea poco remunerado. Es que la remuneración es indigna, es decir, no es digno que a una persona se le exija la responsabilidad que se nos exige, el esfuerzo que se nos exige y el trabajo que se nos exige para prácticamente no trabajar. Viene a ser como un poco de desprecio. El Consejo de Administración de Servilimce ha aprobado hoy el nombramiento de Luis de la Barrera como director gerente. La propuesta de ingresos y gastos de la nueva sociedad para lo que queda de año, así como su tramitación para la incorporación al presupuesto de la ciudad. Igualmente se ha acordado la subrogación de toda la pantilla de trace que deberá realizarse con expedientes individuales. Procedimiento administrativo que comenzará la semana próxima y estará culminado para el inicio previsto de la actividad de la nueva empresa el 1 de septiembre. Dos incendios anoche en diferentes puntos de la ciudad, en García Aldave y el Monte Hacho, han dejado más de 7.000 metros cuadrados de monte calcinados. Siniestros que apuntan a la intencionalidad y que fueron sofocados gracias a la rápida intervención del Servicio de Extinción de Incendios, quienes esta mañana continuaban refrescando la zona. Anoche, poco antes de las 12, bomberos recibía un primer aviso de incendio aquí en la zona de García Aldave, junto a la casa Betel. Dos horas después llegaba el segundo aviso de incendio, esta vez en el Monte Hacho, pasado el Mirador de San Antonio. Son dos incendios que parecen ser provocados y que se encuentran en zonas opuestas de la ciudad. En estos momentos, aquí en la zona de Betel, continúan los trabajos para refrescar la zona. Un suceso que desplegó un importante dispositivo por parte de la ciudad. Protección civil, policía local, evidentemente el equipo de bomberos, también la Guardia Civil se movilizó. Han iniciado una investigación al respecto de lo ocurrido y bueno, no descartan también la Guardia Civil que haya sido provocado. El siniestro ha calcinado matorrales, Montebajo y varios pinos y ha supuesto la quema de cerca de 7.500 metros cuadrados de superficie en total. En ambos casos ha sido necesario 30 mil litros de agua para sufocarlos. Acudieron seis bomberos más los 12 de servicio en seis vehículos más dos de apoyo. Se trataba de una zona de bosque con que incluía árboles y matorrales. La primera valoración que se hizo sobre la marcha es de 9.000 metros cuadrados. Esta mañana hemos hecho una segunda valoración. Reducimos a algo menos de media hectárea, o sea, unos 4.500, 4.000 metros cuadrados, lo que es la superficie incendiada. En el segundo incendio se recibe el aviso a la 1,20. Este aviso requiere tanto del personal que teníamos de retén como de personal libre de servicio que acude rápidamente. Y lo que es igual, igual que el primer fuego, hacemos una primera valoración de 9.000 metros cuadrados que hoy dejamos en 3.000 metros cuadrados. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil es el que oficialmente determina el origen del fuego, pero desde la experiencia del Servicio de Extinción de Incendios se apunta a la intencionalidad en ambos casos. Lo podemos hablar a nivel personal y como experiencia, un fuego al que acude, que hay tres focos distintos, nos da que pensar que es provocado. Es una zona en la que en ese momento no había viento, que te pueda dar a pensar de que un incendio se inicia en un punto y el viento lo puede desplazar a otro, que haya piñas que se trasladan cuando se calienta, se van trasladando. En este caso son tres focos, dos muy pequeñitos, uno más grande, y nosotros la experiencia nos lleva a pensar que puede ser provocado, pero oficialmente no podemos dar esa información. Y en el caso del Monteacho, pues exactamente lo mismo. Como allí no hemos visto ningún foco distinto, hemos visto un solo foco y la valoración es la misma. Casualidades, desde mi punto de vista, no existen. Desde el 6 insisten en que se debe de cumplir la normativa sobre prohibición de hacer fuego en la ciudad e instan a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta que se observe en ese sentido. Que hagan caso al decreto que prohíbe hacer fuego durante todo el año en cualquier zona, prohíbe el acceso a las pistas forestales a partir del ocaso. Son una serie de cosas, una serie de medidas que se han tomado por parte de la ciudad, se han decretado. Sé que se hace un seguimiento, pero bueno, pedirle a los ciudadanos que si ven ese tipo de conductas, que informen lo antes posible al 112, Policía Local, Nacional o Guardia Civil, que en este caso sería su competencia. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional ha detenido a un interno del CETI acusado de sendos, delitos, de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. El visionado de las cámaras fue pieza fundamental en el esclarecimiento de los hechos. El detenido carecía de antecedentes policiales. La Policía Nacional ha detenido a un residente del CETI como responsable de un delito de agresión sexual y de robo con violencia e intimidación. Los hechos ocurrieron el domingo 30, a primeras horas de la mañana, cuando la víctima regresaba a su domicilio junto a una amiga por la avenida de la Marina. Cuando se disponía a entrar en su portal, fue abordada por el individuo que la agredió sexualmente y le sustrajo el móvil. Tras formular la denuncia, los hechos fueron puestos en conocimiento de la unidad de familia y atención a la mujer. El visionado de las cámaras de las inmediaciones ha sido primordial en la investigación, ya que permitió captar las imágenes del autor de los hechos, siendo detenido poco después. Fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia. Tras la conferencia sectorial de juventud e infancia, siguen las reacciones ante la postura de los diferentes partidos políticos. Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, se han mostrado a favor de que se reforme la ley de extranjería y que el reparto de estos niños esté regulado a través de la normativa. Y se ha criticado el uso partidista de este tema. Sobre la ruptura de los gobiernos de Vox y el Partido Popular, Fátima Hamed lo celebra. La líder del MDIC ha sido clara ante los micrófonos de Radio Televisión Ceuta sobre la reforma de la ley de extranjería. Fátima Hamed se ha mostrado a favor de esta reforma y de que la actuación respecto a los niños que llegan solos a nuestro país y su reparto entre territorios esté regulado. Esa solidaridad a la que se apela en la actualidad no deja de ser un simple parcheo. Nosotros nos parece que lo que hace falta es una reforma de la ley de extranjería, una modificación de ese artículo 35 que suponga una regularización y que esté ya establecido por ley cuál va a ser la actuación respecto a los menores migrantes y que se deje de jugar especialmente, como digo, con un drama que lo es y que se deje desde luego de señalar y de criminalizar por parte de la ultraderecha como también hemos visto que se ha venido haciendo. Se ha mostrado crítica con el uso partidista que considera se ha dado desde formaciones como PP o PSOE a un tema tan importante como son los menores. Como lo hemos estado viendo en las últimas horas en nuestra ciudad en el que hemos visto que tanto por parte del PP de Ceuta como por parte del PSOE de Ceuta parece que estaban jugando un partido de ping-pong olvidándose de que estamos hablando de un colectivo tremendamente vulnerable. También ha pedido más inversión para poder gestionar adecuadamente la acogida de estos menores no solo desde nuestro país sino también a nivel europeo. Estamos ubicados geográficamente en un punto estratégico y hace falta que se nos ayude, que se ponga el foco en Ceuta no solo cuando se dan determinados momentos de crisis puntuales sino con una situación que dé más estabilidad. Sobre la ruptura de Vox con los gobiernos populares autonómicos que acojan a estos niños desde el localismo Ceuti se celebra. A enemigo que huye, puente de plata. Ellos han tomado una decisión basada en esa ideología ultraderechista que tienen en esa ideología en la que criminalizan y en la que señalan que estas personas migrantes vienen con machetes y vienen a violarnos prácticamente a todos los españoles cuando todos sabemos que la realidad es absolutamente contraria. Por lo tanto, creo que el posicionamiento de la ultraderecha está claro. Es positivo que se hayan quitado la máscara para que todos los españoles veamos cómo piensan realmente estas personas y creo que es más positivo aún que se trabaje por parte de todas las formaciones democráticas para excluirles definitivamente de todas las instituciones en las que tienen representación. Vox arremete contra el presidente Juan Vivas y advierte de que es uno de los máximos responsables de que la presión migratoria se vaya a incrementar en los próximos meses. Y es que esta formación afirma que los populares saben que por cada mena que envíen a la península Marruecos nos enviará 10 más. Es por esto por lo que según Vox que el Partido Popular participe de este traslado de inmigrantes lo hace cómplice de la extorsión marroquí. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en que el reparto de menores acordado esta semana es solo una solución provisional. Por ello, espera que la semana que viene pueda aprobarse un decreto ley que modifique la ley de extranjería y establezca por fin la obligatoriedad de que todas las regiones se hagan cargo de una parte de los menores de Canarias, Ceuta o Melilla. Nosotros de Canarias seguimos exigiendo o pidiendo que sea un decreto ley porque es lo que permitiría afrontar la situación en la que nos vamos a ver de aquí a final de año. Piensen que el año pasado, desde septiembre a diciembre, que es cuando las condiciones de navegación son mucho mejores, vinieron 7.398 menores. Y este año todos los indicadores del Ministerio de Interior, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la propia Unión Europea y de los servicios de la comunidad autónoma, indican que puede ser mucho más la gente que vaya a intentar llegar a Europa, porque al final lo que están intentando es llegar a Europa. Y esa respuesta que se tiene que dar, creemos que se tiene que dar desde un decreto ley porque sería de inmediata aplicación y permitiría sacar todo lo que ahora mismo, según los acuerdos que hemos tenido, supera la saturación que son los 3.000 de Canarias. Serían aproximadamente unos 2.600 más los que llegasen, que ya no se quedarían en Canarias, sino que serían reubicados en las distintas comunidades autónomas. Eso tiene que tener una respuesta inmediata y es lo que le pedimos al Gobierno de España. El Consejo de Administración de Servilimce ha aprobado hoy el nombramiento de Luis de la Barrera como director gerente, la propuesta de ingresos y gastos de la nueva sociedad para lo que queda de año, así como su tramitación para la incorporación al presupuesto de la ciudad. Igualmente se ha acordado la subrogación de toda la plantilla de trace que deberá realizarse con expedientes individuales. Procedimiento administrativo que comenzará la próxima semana y estará culminado para el inicio previsto de la actividad de la nueva empresa el 1 de septiembre. También se ha dado el visto bueno a la subrogación de los distintos contratos de trace que son imprescindibles para la continuidad de la prestación del servicio. En el Consejo de Administración de Servilimce, Ceuta ya ha sido la única formación que ha votado en contra del presupuesto y del gerente propuesto, Luis de la Barrera Ramos. Una persona que viene de fuera y que según los localistas debería conocer la realidad Ceuti. Además, critican que se le vaya a pagar 90.000 euros anuales. Con respecto al presupuesto, el representante de Ceuta ya en el Consejo de Administración ha hecho hincapié en que la ausencia de memoria económica de esta entidad. También Ceuta ya ha manifestado su descontento al respecto de las pocas plazas ofertadas para los diferentes ciclos formativos. Una falta de plazas que, en opinión del partido localista, condena a cientos de jóvenes ceutíes que además no cuentan con recursos económicos para irse fuera de la ciudad. El Partido Socialista reclama al Gobierno de Vivas la nueva ordenanza de terrazas que, según los socialistas, lleva meses prometiendo. Este partido insta a la Consejería de Fomento a consensuar una nueva normativa para evitar el cierre de negocios en este sector empresarial. El PSOE reclama al Gobierno de Vivas que desbloquee la ordenanza de terrazas. Recuerdan los socialistas que, en enero, el consejero responsable anunciaba una consulta para renovar y actualizar la ordenanza de terrazas, pero que todavía la están esperando. Y es que para el PSOE es urgente consensuar una nueva ordenanza que se adapte a la realidad de Ceuta, siempre respetando las normas urbanísticas de ocupación de espacios públicos, la necesaria protección del medio ambiente y el respeto a las exigencias de ruido. CSIF denuncia que los empleados públicos acumulan una pérdida del 6,8% desde la firma del acuerdo en 2022 entre Gobierno, Comisiones Obreras y UGT y de cerca del 20% desde los recortes de 2010. Por ello, exige un nuevo acuerdo salarial vinculado al IPC con cláusula de revisión salarial que les permita recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Así las cosas, este sindicato reclama iniciar ya con el Gobierno Central la negociación del nuevo acuerdo salarial, así como la oferta de empleo público para 2025. Y hoy, 12 de julio, se celebra el Día de la Justicia Gratuita. Por tal motivo, el ilustre Colegio de la Abogacía en Ceuta ha llevado a cabo una concentración en la Plaza de los Reyes frente a Delegación de Gobierno. Este año han reivindicado una remuneración digna y justa para los abogados de oficio. El Día de la Justicia Gratuita es una jornada reivindicativa en la que cada año se procura tener un lema y una reivindicación concreta. Este año, bueno, nuestro lema es por una dignidad, o sea, por una remuneración justa, digna y puntual para los abogados de oficio. Los que estáis al tanto y nos habéis seguido durante todo el año, sabéis que llevamos haciendo muchas reivindicaciones en este sentido, porque después, además, del informe de la Unión Europea, resulta que somos los abogados que estamos los terceros por la cola de Europa en cuanto a la percepción del turno de oficio, sobre todo en temas penales. Nuestra media, por asunto, viene a ser de 174 euros, por asunto, cuando, por ejemplo, en países como Noruega o Suecia, son 2.000 euros. Desde el Colegio de Abogados de Ceuta consideran la media de 174 euros por asunto injusto, ya que se están remunerando procedimientos de divorcio, de violencia de género y procedimientos penales de todo tipo. España es uno de los países que más garantiza la asistencia jurídica gratuita dentro del contexto europeo, es decir, que el Estado sí emplea, emplea medios en que la población más desfavorecida tenga asistencia jurídica en todos aquellos asuntos que lo necesiten. Pero lo que no puede ser es que los que asistimos a los más desfavorecidos también seamos desfavorecidos, es decir, que no tengamos una remuneración digna y acorde con el trabajo que realizamos, con la función social que hacemos y con el esfuerzo que normalmente supone llevar un procedimiento judicial con todas las connotaciones que ellos suponen. A continuación, el Colegio de Abogados ha llevado a cabo su tradicional acto colegial en el que ha dado lectura al manifiesto y han hecho entrega de diplomas a los colegiados que cumplen 20 y 40 años en el turno de oficio. 3.785 son las solicitudes de justicia gratuita que ha tramitado el Colegio de Abogados de Ceuta con 106 letrados adscritos al turno de oficio en 2023, una facturación que asciende a más de 850.000 euros por los procedimientos llevados a cabo. En este Día de la Justicia Gratuita, los letrados de Ceuta reivindican... ...una nueva ley donde por lo menos nos garantice una retribución a los abogados más dignas que se puede ir incrementando por lo menos con el IPC anual y que nos estemos pendientes y sobre todo que se arbitre un sistema de que la remuneración sea puntual. Y es que el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea coloca a España como el tercer país con la indemnización más baja para los abogados de oficio en casos penales. Porque claro, trabajar gratis, uno sabe que está cumpliendo una función social y en el fondo sabes que el trabajo que se te va a remunerar siempre va a ser poco remunerado, pero ya llega un momento en que ya no es que sea poco remunerado, es que la remuneración es indigna. Además de ser indigna, se añade el retraso en el pago, de manera que consideran urgente e inaplazable. La actualización de los baremos del turno de oficio en el denominado territorio Ministerio de Justicia y en el resto de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Es imprescindible una modificación que incluya intervenciones profesionales que actualmente no están remuneradas y que se establezcan fórmulas que permitan una actualización anual de los baremos que no dependan de la voluntad política. Igualmente deben buscarse soluciones a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones. Durante el acto y como cada año, el Colegio de Abogados ha hecho entrega de los diplomas a los colegiados que cumplen 20 y 40 años de ejercicio profesional en el turno de oficio, que en este 2024 son Isabel López García de Carellán e Isabel Val Riberas. El campus Seré Ingeniera ha clausurado este viernes después de dos semanas en las que 50 chicas preuniversitarias se han adentrado en el mundo de las ciencias y las tecnologías de forma paralela en los campus universitarios de Ceuta y Granada. El undécimo campus Seré Ingeniera ha celebrado este viernes su clausura después de dos semanas introduciendo a chicas preuniversitarias al mundo de las ciencias y la tecnología. Esto es un proyecto que se puede dar en cualquier clase práctica de los alumnos del grado de Ingeniería Informática y que muchos incluso de ellos quizás lo resuelvan incluso peor que vosotras. Entonces me siento súper orgullosa de lo que hemos conseguido. De esta forma las 50 participantes, 12 en Ceuta y 40 en Granada, se han familiarizado en un campo que ha estado históricamente muy ligado al género masculino. Tiene como objetivo impulsar la vocación de las chicas en este campo y en muchos casos lo ha conseguido. El primer día pregunté cuántas querían o estaban considerando hacer una ingeniería. Si yo pregunto ahora, después de dos semanas, ¿cuántas de vosotras estáis considerando hacer una ingeniería? Levantad la mano. El programa lleva realizándose desde 2014 y se basa en actividades formativas y proyectos en grupo. Casi uno de cada cuatro niños entre 7 y 9 años tiene TikTok. El acceso de los menores a las redes sociales se realiza cada vez a edades más tempranas, lo que puede tener efectos negativos como ciberacoso, dependencia o comparación constante. La psicóloga Blanca Bueno nos habla de la relación que existe entre el mundo digital y la salud mental de los jóvenes. Según un informe de custodio, una plataforma de seguridad online y bienestar digital para familias, casi uno de cada cuatro niños entre 7 y 9 años tiene TikTok. El uso temprano de las redes sociales puede tener efectos negativos como ciberacoso, dependencia o comparación constante. La psicóloga Blanca Bueno asegura que estos datos son preocupantes. Es normal que como padres y madres nos preguntemos qué podemos hacer para evitar los efectos negativos de las redes en nuestros hijos. Lo primero, observar si el tiempo que dedican a redes es excesivo. También ver si han empezado a aislarse, si han perdido el interés en actividades que antes disfrutaban o si la preocupación por su imagen corporal es excesiva. También debemos favorecer un diálogo abierto para que puedan hablar con nosotros con tranquilidad sobre su experiencia en redes sociales. Y desde luego, si vemos signos de problemas o algo que nos preocupe, consultar con un profesional. El uso excesivo de redes sociales puede causar problemas de salud mental, sobre todo en edades tempranas, en las que niños y niñas están en periodos de cambio y maduración. Uno de cada siete adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado según datos proporcionados por UNICEF. El abuso de las redes sociales es algo que nos afecta a todos, pero en mayor medida a los adolescentes por estar en una etapa más vulnerable. Es una edad en la que predominan las comparaciones y la búsqueda de reconocimiento por parte del grupo de iguales. Las redes sociales pueden aumentar estas comparaciones y pueden afectar a su autoestima. Además, el hecho de que sea online hace que pueda estar mucho más presente en el día a día. ¿Por qué? Esto es algo de lo que hablamos mucho cuando se habla de acoso. Porque antes de que existieran las redes sociales, ese acoso se limitaba sobre todo al encuentro entre iguales en los colegios, institutos y demás. Sin embargo, a partir de las redes sociales, ese acoso permanece durante todo el día. Es algo de lo que digamos es más difícil escapar. ¿Qué podemos hacer como padres y madres? Pues es desde luego limitar el tiempo que dedican a redes, pero también favorecer que realicen actividades que mejoran su bienestar físico y mental, como puede ser el deporte, la música o las quedadas con sus amigos. Además, debemos enseñarles a reconocer y gestionar sus emociones y a mantener relaciones saludables tanto en el mundo real, digamos, como en el formato online. Información, educación y diálogo abierto con nuestros hijos son algunas de las claves que Blanca Bueno recomienda para que la relación de los más jóvenes con el mundo digital no se convierta en algo peligroso para su salud mental. Determinar el momento en el que los adolescentes pueden empezar a usar redes sociales depende más de su madurez que de su edad. De nuevo, lo que debemos hacer es favorecer un diálogo abierto para que nos cuenten lo que ven y comparten en redes. Lo ideal es informar y educar de lo que se pueden encontrar en redes sociales. Además, no se trata de prohibir, sino de favorecer un uso responsable de las mismas. Por otro lado, hay que establecer límites y supervisar su uso, dando espacio para que nos puedan contar e informar de posibles dificultades. Y este viernes hemos tenido un día de intenso calor. Para nuestras mascotas, con estas temperaturas hay que extremar las precauciones. El asfalto llega a producir abrasiones en las almohadillas de sus patas y los golpes de calor pueden llegar a ser mortales. Ante ello, hemos hablado con profesionales que nos recomiendan seguir una serie de pautas. Nuestras mascotas, perros y gatos, son mucho más sensibles al calor que las personas. Por ello, ante las altas temperaturas veraniegas, se deben extremar las precauciones para evitar golpes de calor. Asegurarse de que a nuestro animal no le falta nunca el agua, que a nuestro animal no le falta un sitio fresquito donde descansar. Hablamos, a lo mejor, de una zona sombreada. No debemos olvidarnos aquellos animales que viven en zonas con jardín, que muchos dueños no permiten la entrada en casa. Pues habría que asegurarse que en este caso sí lo hacen, porque ya sabemos que las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas y hay animales que permanecen a lo mejor atados en unas condiciones desfavorables. Entonces, hay que evitar en todo caso eso. Mantenerlos fresquitos, quien tenga un jardincito con manguera y el fácil acceso al agua de forma continuada. Las horas de paseo, las más fresquitas, primera hora de la mañana y última hora de la tarde. Tener cuidadito que no se quemen las almohadillas, porque el asfalto quematela. Hay productos para proteger las almohadillas de nuestros animales y que estén más hidrataditos y que sean menos susceptibles de sufrir desgarros, erosiones y abrasiones, sobre todo. A través del jadeo, los perros regulan el exceso de calor, mientras que los gatos equilibran su temperatura lamiéndose. Sin embargo, cuando son mayores y sufren alguna patología, su percepción del calor disminuye y hay que estar más pendientes de ellos. Sobre todo porque hay muchos animales que a partir de cierta edad ya empiezan a tener patologías, entre ellas patologías cardíacas, entonces sí que requieren un cuidado mucho mayor. Habría que hacer visitas a su veterinario para comprobar que los tratamientos están ok, porque por ejemplo aquí tenemos muchos cardiópatas que en esta época del año sufren empeoramientos, entonces es muy importante hacer las revisiones llegadas a esta época del año. En el caso de que nos vayamos de viaje, es aconsejable llevar un kit para atender cualquier imprevisto, además de llevarlo siempre en el vehículo, en un transportín o en un arnés y atado a un cinturón de seguridad. Lo ideal es educarlos desde chiquitos para viajar. Sí que es verdad que es una situación nueva, que como toda situación nueva produce un estrés y una intranquilidad. Los animales acusan mucho ese nerviosismo. Entonces en el caso de Ceuta, que tenemos que coger un barco, luego el coche, es un estrés añadido, sobre todo la horita del barco es cañera. Y luego una vez que viajan, pues llevar con nosotros un kit de emergencia de primera mano, pues que te digo yo, a lo mejor un botecito de cristalmina para las heridas, un blister a lo mejor de antiinflamatorio si son animales que padecen de la espalda, algún protector gástrico específico de animales si son animales delicaditos de la barriga, un paquete de empapadores. Los cinturones de seguridad los venden en cualquier tienda de animales y nunca, nunca, nunca van cogidos al collar. Habría que comprar un arnés y un cinturón de seguridad con el objetivo de que si damos un frenazo el animal va cogido de aquí y no va cogido de aquí y se ahoga. Y en el caso de que se mareen en el coche, a día de hoy, tan solo se les puede dar productos naturales. El principio activo fundamentalmente para perros es el triptófano, que a lo mejor lo conocéis porque en humanas se usa mucho, y en gatos la nepeta cataria, que es una menta gatera que los deja un poquito con un rollito muy guay. La agrupación deportiva Ceuta ha incorporado a sus filas al central jienense Carlos Hernández, defensor experimentado de 33 años que ha jugado en segunda división entre otros equipos en el Alcorcón, el Oviedo, el Lugo, el Sabadell y el Eldelce, de cual procede. El Jienen se acumula en total de 283 partidos en segunda división, 80 partidos en segunda B y 29 en primera federación. Ha firmado por una temporada con el Club Ceutí. Y por la mañana el equipo caballa había anunciado el fichaje del mediocentro Alex Blesa, de 22 años, que llega procedente de Levante, de segunda división. Ocupará, por tanto, ficha de sub-23 y puede jugar por banda de pivote y de media punta. Nueva incorporación a las filas de la agrupación deportiva Ceuta. Alex Blesa se convierte en nuevo jugador del primer equipo caballa para la próxima temporada. Natural de Valencia, de 22 años, llega procedente del Levante Unión Deportiva, del que se ha desvinculado al final de la pasada campaña. Formado en la cantera Granota, Blesa ha sido internacional en las categorías inferiores con la selección española. En la temporada 18-19 dio el salto al Atlético Levante, filial del Levante Unión Deportiva. En la temporada 19-20 debutó con el primer equipo en la última jornada de liga. En la 21-22 pasó a formar parte de la primera plantilla con la que disputó dos partidos de Copa del Rey y en el mercado invernal se marchó cedido al Club Deportivo Castellón, que se encontraba inmerso en la lucha por el ascenso a segunda división. La siguiente campaña, la 22-23, fue cedido a la Cultural Leonesa, también en Primera Federación, jugando un total de 29 partidos y anotando tres goles. Al finalizar su etapa en la Cultural, regresó a su club de origen en Levante, en segunda división, donde ha participado en un total de cuatro partidos, dos en Liga y dos en Copa del Rey, la pasada temporada. Además, el talentoso medio centro cuenta con gran experiencia en segunda división B, acumulando un total de 66 partidos en esta categoría. Se trata de un jugador sub-23 ofensivo que juega principalmente por banda, pero es muy polivalente, ya que puede jugar también de pivote y de media punta. Calidad, desborde, velocidad, visión de juego y una gran disposición en el uno contra uno son las principales características del ya jugador caballa, según ha apuntado la agrupación deportiva Ceuta. El Ceuta conocerá el próximo martes, el 23 de julio, el calendario de la que será su tercera temporada consecutiva en Primera Federación. Y este viernes también se ha conocido un nuevo fichaje de la agrupación deportiva Ceuta para su filial. Se trata del extremo Sergio Guichar, de 22 años, que puede jugar por las dos bandas y que llega procedente del Puerta Genil. La agrupación deportiva Ceuta ha anunciado este viernes un nuevo fichaje para su equipo filial. El del extremo izquierdo, Sergio Guichar, de 22 años, que puede jugar por las dos bandas y que llega procedente del Saler Cosmetics Puente Genil, de tercera federación. Según el Club Blanco, el futbolista nacido en Granada aportará velocidad y regate a su equipo filial, de tercera. La pasada temporada disputó 1.038 minutos en 27 partidos con el conjunto cordobés del Puente Genil y marcó tres goles. Un equipo que fue rival directo del Ceuta B, en la lucha por los puestos de playoff de ascenso. Guichar ocupará ficha de sub-23, aunque ya acumula bastante experiencia en la categoría. Antes del Puente Genil, jugó en el Pozo Blanco durante la primera vuelta del campeonato y en invierno se marchó a el palo malagueño en el grupo noveno de tercera. Previamente, con solo 19 años, ya estuvo una temporada completa en la categoría en las filas del filial del Club Deportivo Mirandés. El nuevo jugador del Ceuta B pasó por las categorías inferiores del Granada Club de Fútbol, además de jugar un año en el equipo juvenil del Málaga. La Unión África Ceutí ha confirmado este viernes que el portero Alejandro Rodríguez, una vez acabada su etapa juvenil, se incorpora al primer equipo de segunda división para la próxima temporada. Álex defendió la pasada campaña la portería del Deportivo Ceutí en la división de honor juvenil. Llegó a debutar con el primer equipo en el último partido de la Liga Regular contra el Leganés, cuando fue convocado por la lesión de Rafa López. El Ceuta femenino ha anunciado este viernes su segundo fichaje para la próxima temporada en la que volverá a competir en segunda división de fútbol sala. Se trata de la cierre ucraniana Julia Forsyth, procedente del Torcal de Málaga, de primera división. La veterana jugadora de 39 años tiene una amplia experiencia en equipos como el Pescados Rubén Burela, el Leganés Wuelvelichanka, conjunto ucraniano en el que estuvo más de 10 años y logró dos tripletes, uno en 2008 y otro en 2010. Además, es la máxima goleadora de la historia de la selección ucraniana. Y esta tarde han comenzado en servicios turísticos los controles previos a la travesía Nado Vuelta Lacho de este sábado con las entregas de dorsales y chips, además de la rotulación de los nadadores. Una prueba consolidada por su aportación tanto en lo deportivo como en lo turístico. Y es que el 85% de su participación procede de fuera de Ceuta. Las instalaciones de servicios turísticos han acogido entre las 17.30 y las 21 horas un control previo a la celebración de la décimo tercera travesía Nado Vuelta Lacho. Nadadores inscritos han recogido sus dorsales y chips, algo que podrán realizar igualmente el día de la prueba, el sábado, en horario de 6.30 a 8 horas. La organización a cargo de aguas abiertas tiene programada la salida a las 9 horas desde Fuente Caballo. Los ganadores de la pasada edición fueron Highway Babies en masculino por delante de Nacho Gaitán y Naira Gutiérrez en femenino. A la finalización de la prueba de carácter cívico-militar y con una distancia de 10 kilómetros se llevará a cabo la entrega de premios a partir de las 15.30 horas. Se trata de un gran evento consolidado en lo deportivo ya que es la novena etapa de la Copa de España y en lo turístico puesto que 260 de los 300 inscritos provienen de fuera de Ceuta, 12 de ellos extranjeros. Para promocionar esta prueba y facilitar la participación de deportistas foráneos, la ciudad ha puesto en marcha un pack turístico que permite a los nadadores de fuera beneficiarse de una serie de descuentos. 25 euros en alojamiento, 15 euros en restauración, 15 euros en actividades recreativas y 10 en transporte. Todo ello a través de las empresas adheridas al programa Ceuta Emociona. Las previsiones meteorológicas avanzan una jornada soleada y despejada con predominio de la componente noroeste con fuerza floja. La Real Federación de Fútbol de Ceuta ha celebrado esta tarde Asamblea General Extraordinaria. Destacar en lo económico el balance, cuenta de resultados y liquidación del presupuesto al 31 de diciembre de 2023 y en lo deportivo el calendario oficial de competiciones 2024-2025 cuyo plazo de inscripción permanece abierto. El trofeo Juego Limpio Eugenio Canas ha recaído en los equipos de Fútbol San Agustín Infantil, Inter de Ceuta Cadete, Polillas Ceuta Juvenil y mirador de regional preferente. Y Sufian Mohameda del Cáder, el coca, entrenador del Sporting Atlético Juvenil de Fútbol Sala, ha recibido el trofeo Manolo Junquera por su gesto de deportividad al socorrer a un jugador del equipo rival durante un partido. El próximo lunes comienza un nuevo curso de esgrima en la modalidad de sable dentro de las actividades de la campaña de verano del ICD. Se desarrolla en horario de tarde y todavía quedan plazas libres. También hay plazas disponibles en el cuarto y último curso de tenis, touch tenis, pickball y paddle. Se celebrará del 22 al 24 de julio. Este viernes ha finalizado el tercero de los cuatro cursos de la actividad de la raqueta ofertada por el Instituto Ceutí de Deportes que se viene desarrollando en las pistas del Parque Marítimo del Mediterráneo. Tenis, toast tenis, pickleball y paddle son las disciplinas practicadas impartidas por las monitoras Isabel Jiménez y Vanessa Segura. Durante las dos primeras semanas se completaron las 40 plazas quedando incluso alumnos en lista de espera. La cuarta y última semana, la más corta de duración del 22 al 24 de julio tiene hasta la fecha algo más de 30 plazas disponibles. También hay plazas libres en la actividad de esgrima en la modalidad de sable. Del 15 al 25 de julio de lunes a jueves en horario de 6 a 8 de la tarde se celebrará el último de los dos cursos que tiene lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo Guillermo Molina. Dirigido a alumnos nacidos en 2014 y anteriores se han ofertado 25 plazas de las que están disponibles aún algo más de una veintena. Las inscripciones pueden realizarse presencialmente en las oficinas del ICD previa cita y de manera online. Vamos a conocer las previsiones meteorológicas para este fin de semana. Para mañana sábado tendremos un día parcialmente soleado con máximas que alcanzarán los 27 grados y mínimas de 20. El viento soplará de poniente moderado. Y para el domingo se espera un día similar sol e intervalos nubosos máximas de 27 grados y mínimas de 20. El viento cambia y tendremos levante débil. Y hasta aquí lo que ha sido Noticia Hoy en Ceuta. Disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. ¡Gracias!